San Alfonso María de Ligorio nació cerca de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696. Alfonso significa listo para el combate. Sus padres fueron Don José, Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval y Doña Ana Cavalieri. Nuestro santo fue el primogénito de siete hermanos, cuatro varones y tres niñas. Siendo a un niño fue visitado por San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo y anunció. Este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. A los 16 años, caso excepcional, obtiene el grado de doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, los dos derechos, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, se escogió un director espiritual. Su padre, visitaba frecuentemente a Jesús Eucaristía, rezaba con gran devoción a la Virgen Santísima y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas. Y en su profesión de abogado, iba obteniendo resonantes triunfos, pero todo esto no lo dejaba satisfecho por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. A un compañero le repetía, amigo, en el mundo corremos peligro de condenarnos. Más tarde escribirá, las vanidades del mundo están llenas de amarguras y desengaños, lo sé, por propia y amarga experiencia. Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida para que formara un hogar de alta clase social. Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia tenía que exclamar, muy noble, muy culto, muy atento, pero vive más en lo espiritual que en lo material. Hubo un pleito famoso entre el duque de Orsini y el gran duque de Toscana. El doctor Alfonso defendía al de Orsini. Su exposición fue maravillosa, brillante, sumamente aplaudida. Alfonso quería haber obtenido el triunfo para su defendido, pero apenas terminada su intervención, se le acerca el jefe de la parte contraria, le alarga un papel y le dice, todo lo que nos has dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento. Alfonso lo lee y exclama, señores, me he equivocado, y sale de la sala diciendo en su interior, mundo traidor, ya te he conocido, en adelante no te serviré ni un minuto más. Se encierra en su cuarto y está tres días sin comer. No hace sino rezar y llorar. Después se dedica a visitar enfermos y un día en un hospital de incurables. Le parece que Jesús le dice, Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a servirme a mí. Emocionado, le responde, Señor, ¿qué queréis que yo haga? Y se dirige luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y ante el Sagrario hace voto de dejar el mundo, y como señal de compromiso, deja su espada ante el altar de la Santísima Virgen María. Pero tuvo que sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual cifraba en este hijo suyo, brillantísimo abogado, toda la esperanza del futuro de su familia. Alfonso mío le decía llorando a su papá, ¿cómo vas a dejar tu familia? Y él respondía, Padre, el único negocio que ahora me interesa es el de salvar almas. Al fin, a los 30 años de edad, logra ser ordenado sacerdote. Desde entonces se dedica a trabajar con la gente de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Reúne a los niños y a la gente humilde al aire libre y les enseña catecismo. Su padre, que gozaba oyendo sus discursos de abogado, ahora no quiere ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día entra por curiosidad a escucharle una de sus pláticas, y sin poderse contener, exclama emocionado. Este hijo mío me ha hecho conocer a Dios, y esto lo repetirá después muchísimas veces. Se le reunieron otros sacerdotes, y con ellos el 9 de noviembre de 1732, fundó la Congregación del Santísimo Redentor, o Padres Redentoristas, y a imitación de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Su lema era el de Jesús, soy enviado para evangelizar a los pobres. Durante 30 años con su equipo de misioneros, recorre campos, pueblos, ciudades, provincias, permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando, para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. La gente, al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedir el perdón de sus pecados. Solía decir que el predicador siembra, y el confesor recoge la cosecha, y que el sacerdote, que no quiere dedicarse a confesar, está demostrando que no tiene mucho amor a las almas. Es admirable como a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misioneros, y escribía y escribía, y no se cansaba de escribir. Hay una explicación. Había hecho voto de no perder ni un minuto de su tiempo, y aprovechaba este tesoro hasta lo máximo. Aterra el solo tratar de contabilizar su producción literaria. Veamos algunos datos. Al morir, deja 111 libros y opúsculos impresos, y 2.000 manuscritos. Durante su vida, vio 402 ediciones de sus obras, y después de pasar a la eternidad, ha podido contemplar dentro del cielo. Otras 4.000 impresiones. Sus obras han sido traducidas a 70 lenguas, y ya en vida llegó a haber más de 40 traducciones de sus escritos. Para cada libro que redactaba, consultaba centenares de libros más. Se han contabilizado las citas que presenta de autores consultados, y estas citas son más de 70.000. Cuando algunas personas le preguntaban acerca de qué penitencia debían hacer para llegar a la santidad, la mejor penitencia es leer, leer, leer libros espirituales, libros con la vida de los santos. Esto aprovecha más que mil cilicios. Su obra maestra, sin lugar a dudas, es la gloria de María. Para su libro más famoso, empezó San Alfonso a recoger materiales cuando tenía 38 años de edad, y terminó de escribirlo a los 54 años, en 1750. En su redacción gastó 16 años. Sus obras las escribió en sus últimos 35 años, que fueron años de terribles sufrimientos. En 1762, el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. Quedó aterrado y dijo que renunciaba a ese honor. Pero el Papa no le aceptó la renuncia. Cúmplase la voluntad de Dios. Este sufrimiento por mis pecados, exclamó, y aceptó. Tenía 66 años. Estuvo 13 años de obispo. Visitó cada dos años los pueblos. En cada pueblo de sus dioses se hizo predicar misiones, y él predicaba el sermón de la Virgen o el de la despedida. Vino el hambre, y vendió todos sus utensilios, hasta su sombrero y anillo, y la mula y el carro del obispo, para dar de comer a los hambrientos. Cuando le aceptaron su renuncia de obispo, exclamó, Bendito sea Dios, que me ha quitado una montaña de sobre los hombros. Dios le provocó muchas enfermedades. Fue perdiendo la vista y el oído. Soy medio sordo y medio ciego, decía, pero si Dios quiere que lo sea más y más, lo acepto con gusto. Su delicia era pasar las horas junto al Santísimo Sacramento. A veces se acercaba al Sagrario, tocaba a la puerta, y decía, Jesús, ¿me oyes? Le encantaba que le leyeran las vidas de los santos, un hermano tras otro. Pasaban a leerle por horas y horas. Preguntaba, ¿ya rezamos el rosario? Perdóname, pero es que del rosario depende mi salvación. Traedme a Jesucristo, decía, pidiendo la Sagrada Comunión. San Alfonso María de Ligorio muere el 1 de agosto de 1787, a la edad de 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. El Papa Pío IX lo declara doctor de la iglesia en 1875. Para un devoto de la Virgen, ninguna lectura es más provechosa que la gloria de María de San Alfonso María de Ligorio. Una frase del santo. No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar. Alabado sea Jesucristo.